Hola, soy Lucia Zapatero Fernández, tengo 16 años y el 22 de agosto de 2022 tuve una lesión del ligamento cruzado anterior y menisco. La verdad es que yo en los primeros entrenamientos, si es con un club nuevo, suelo ponerme muy nerviosa. Entonces creo que eso influyó bastante. Llegó una jugada por banda, me veía girar y noto un crujido y me dejó caer porque sabía que algo había pasado. En un primer momento se me viene a la imagen lo de Alexia Botellas porque había pasado justo hace dos meses. Y pues fue lo primero que se me vino y digo, ha podido pasar esto, espero que no, pero fue lo primero que se me vino. El día que me operaron digo, bueno, pues a partir de ahora pues es empezar a contar un día menos, un día menos, un día menos, hasta que llegue el día de jugar. Me lo dijeron justo el mismo día que me hice la resonancia, no sé qué día fue, y me lo dijo Alberto, el médico de aquí del club. En los anexos estaba entrenando mi hermano, dijo que bajara un segundo a mi padre, lo llamó por teléfono y me lo dijo. Me fastidió un poco, pero bueno. ¿Te acuerdas el momento, las palabras de cuando te lo dijeron? No, la verdad, ese momento no, lo tengo borrado bastante, no, sé que fue el ligamento cruzado en menisco, pero no me acuerdo las palabras exactamente. Había tenido algo, pues esguinces de tobillo, dos, tres he tenido, no he tenido nada más, tanta gravedad nunca. Antes de la operación tuve una semana que iba a moletas, después caminaba bien, normal, y después de la operación pues si tuve ahí un mes que me estuvieron llevando la mochila, ayudándome, pues con todo, tenía que depender bastante los demás. Llevo ya dos, tres meses, dos meses más bien, haciendo ya ejercicio de fortalecer y eso, y ahora voy a empezar ya a trotar esta semana o la que viene, ya empiezo. No, no, no he sentido mucho dolor estos, nada, solo sentí un día después, me quitaron la anestesia, estuve 15 minutos de tener toda la anestesia, no tener nada, y tuve unos 15 minutos que lo pasé muy mal, pero después a partir de ahí no, dolor es nada. Sí, bueno, aprendes de todo, te hace mejorar pues anímicamente y mentalmente mejoras, afrontas mejor algunas situaciones, eres consciente un poco más. Bueno, al principio costaba bastante, ahora me doy cuenta, empiezo a verlas jugar y digo, bueno, así me doy cuenta un poco más de cómo es el equipo, me voy dando cuenta y el día que empiece pues, pues ya tengo un poco más la imagen de lo que es este equipo y la forma de jugar. Sí, es que a las compañeras no se les puede fallar nunca y no, me gusta verlas mucho jugar, es un equipo que toca muy bien el balón y perderse un partido pues fastidia bastante, porque juega muy bien, da gusto. Sí, 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 yo me cuesta bastante hablar y todas me lo están haciendo muy fácil. A las veteranas siempre ayudan, siempre están diciendo, venga, ¿cuándo vienes a jugar aquí? Ya te queda poco, no sé qué, y pues siempre con más entusiasmo todo te lo llevas con ellas al hablar. El primer día sí es verdad que, normal, los nervios, un equipo nuevo y, pero después yo los demás días que las he visto, cada día, siempre es diferente y me gusta mucho verlas, tocan muy bien el balón. Bueno, cuando está el partido bien, pero antes de, los calentamientos antes de los partidos sí que me cuesta un poco verlas ahí con el balón y no darle yo alguna patada. Gracias.